Como se llama? El son te llama Arranca Cartagena Arranca Rompe mulato, arranca el fa Bueno babi Si inventame Si seguro Arranca Arranca Ayayayay Guajira El son te llama Pa' bailar Pa' gozar Guajira El son te llama Pa' bailar Pa' gozar Guajira Guajira El son te llama Pa' bailar Pa' gozar Guajira El son te llama Pa' bailar Pa' gozar Guajira El son te llama Pa' bailar Pa' gozar Guajira Guajira El son te llama Pa' bailar Pa' gozar Amigo pido otra copa Que este cantor le convida Aunque a ustedes no le importe caramba Voy a hacerle esto es la historia de mi vida Amé mucho a una mujer De mi alma la más querida, me traicionó la perdida Que ingrato y mal proceder, ella me hizo beber caramba Ella me hizo un perdido, a la droga me tiré Y en la cárcel fui metido, se olvidaron mis amigos Solo mi madre lloraba, a Dios pedía y rogaba Que se salvara su hijo Recuerden lo que les digo amigos míos Que en prisión o en una cama, solo a nuestra madre se ama No hay dinero, no hay amigos Lindo Guajira, mi son te llama Yo quiero bailar, quiero gozar Guajira, mi son te llama Pa' bailar, pa' gozar Guajira, mi son te llama Pa' bailar, pa' gozar Guajira, mi son te llama Guajira, mi son te llama Pa' bailar, pa' gozar A todos los bailadores que aquí se encuentran bailando Mi Guajira estoy cantando Con todo mi corazón La canto con emoción A todo el resto del mundo Italia, suelo fecundo De Europa, hermoso jardín Argentina, serapín Puerto Rico en tu regazo Cuba, Cuba te manda un abrazo La nación de San Martín Guajira, mi son te llama Pa' bailar, pa' gozar Guajira, mi son te llama Pa' bailar, pa' gozar La nación de San Martín La nación de San Martín Abelar, la nación de San Martín Este es un sancionista